El gerente de Indervalle entregó detalles de lo que serán las justas regionales a realizarse en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. El informe es con nuestro compañero Rubén Damián Ramírez. Adelante. Los zonales clasificatorios de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Valle Oro Puro Buenaventura 2019 iniciaron con pie derecho. Los Juegos Departamentales tienen la participación de todos los municipios, todos se inscribieron, todos vienen con un muy buen nivel deportivo, van a tener el inicio desde el 11 de julio más o menos hasta el 2, 3 de agosto y por supuesto vamos a ver la fuerza entre Uga, Tuluá, Cartago, Cali por supuesto, Palmira, Jumbo, que vienen teniendo una bastante inversión en el deporte y que esperamos también porque Rondanillo en los últimos Juegos Departamentales tuvo una excelente participación, así que esperamos que esto se mantenga. Una millonaria inversión se adelanta en escenarios deportivos en Buenaventura para estas justas regionales. No, no, novedad es que pues obviamente va a ser en Buenaventura, hace muchos años no se hace en Buenaventura, estamos haciendo una inversión de 4 mil millones en escenarios deportivos para Buenaventura y esperamos pues tener un muy buen rendimiento deportivo. Que gane el mejor.